El 4 de mayo iniciaremos una nueva fase en el combate a la pandemia del COVID-19. Que quede muy claro, que quede muy claro. Esto no significa que la emergencia sanitaria haya terminado. Por favor, de ninguna manera. Vamos todos a enfrentar la emergencia social y económica bajo los más estrictos controles y normas sanitarias. Iniciaremos una cuidadosa y progresiva apertura de algunos sectores productivos. Pero con rigurosos protocolos sanitarios. Vuelvo a repetir, rigurosos protocolos sanitarios que van a ser dispuestos desde el COE. Por eso tengo que prevenirles cualquier alerta, cualquier mínimo rebrote del virus ante indicadores que evidencien inobservancia de las restricciones nos obligará a aplicar de nuevo las medidas iniciales de aislamiento. Para esta segunda fase, los cantones se regirán por los colores del semáforo rojo, amarillo y verde. Para lo cual debemos tomar en cuenta. Primero, la curva de contagio de cada cantón. Segundo, la capacidad de hacer pruebas a la población. Tercero, la infraestructura de salud. Cuarto, la disminución de atenciones en las emergencias hospitalarias y en los canales digitales. Y cinco, la colaboración de la población para el cumplimiento de estas medidas. A nivel nacional se mantienen y se mantendrán las siguientes medidas. Oiganme bien, aislamiento para mayores de 60 años. Máximo cuidado a nuestros niños. Cierre de fronteras. Prohibición de transporte interprovincial. Prohibición total, total de eventos masivos y aglomeraciones. Y suspensión de clases presenciales en todo el país. Al respecto, las clases de la sierra continúan bajo la modalidad virtual. Y en la costa, las clases se inician el primero de junio también con la modalidad virtual. Hasta el 4 de mayo, siguen y se mantienen las mismas condiciones y restricciones que hemos vivido durante estos días. Las ciudades o sectores que estén en rojo mantendrán las mismas medidas que tenemos hoy. La única diferencia será de que podrán ampliar las opciones de comercio en línea, con entrega a domicilio y en un horario más amplio. Para quienes estén en amarillo, las instituciones públicas y empresas privadas podrán trabajar con un máximo del 50% de su personal. El transporte urbano se activará parcialmente, previo estudio del COE. Se autoriza movilización en autos particulares dos días por semana en lugar de uno. Para quienes estén en verde, las instituciones públicas y privadas pueden trabajar con un porcentaje de hasta el 70% de capacidad y horarios diferenciados. Se abren algunos comercios y se autoriza movilización de personal con todos los controles y protocolos biosanitarios establecidos. He conversado con varios alcaldes del país y ellos han manifestado sus inquietudes. Y creo que es vital que sean las autoridades locales quienes nos ayuden a tomar las mejores decisiones a nosotros. Cada uno de ustedes conoce de cerca la realidad de su cantón, conoce además el comportamiento de sus ciudadanos y sin duda, sin duda alguna, son los más indicados para promover y controlar la disciplina y el cumplimiento de las normas. De esas normas que hay que seguir en una nueva etapa. He dispuesto al COE Nacional que durante esta semana convoque virtualmente, por cierto, virtualmente, a todos los alcaldes del país para explicarles la situación actual, la situación actual en cada uno de los territorios y los indicadores que ubican a una ciudad en rojo, amarillo o verde, como lo hemos explicado. He solicitado también al COE Nacional que emita informes automatizados con todos los datos pertinentes para la mejor toma de decisiones desde el territorio. Con estos insumos, con la información y los indicadores de la situación de cada sitio serán las autoridades locales, el COE de cada cantón, quienes tengan la última palabra, que indique si hay que iniciar o no esta segunda fase. Pero no me cansaré de repetir, al menor indicio del rebrote del virus volverá la situación inicial de aislamiento y toque de queda. De ustedes depende el control de la disciplina y también el control de las medidas de protección de sus ciudadanos. Estimados alcaldes, cuentan siempre con todo nuestro respaldo para la decisión que tomen. Durante esta semana deben notificar esa decisión al COE Nacional y coordinarla con los comités de emergencia provinciales.